Hola Rostro, soy Tiffany Rostro, ahorita vamos a tener el consejo del día, eso es acerca de la tema antes y después. Ustedes saben que tenemos un premio para este reto de 30 días que es un año gratis a TRFC, ok, pero vamos a seguir pensando en la tema de antes y después y eso es alrededor de la comida, ok, por ejemplo, antes de la comida estamos pensando, ok, qué vamos a comer, qué vamos a preparar, cómo vamos a preparar la comida, si voy a estar satisfechada, todas esas cosas que estás siempre pensando antes de la comida. Ahorita yo quiero que ustedes van a cambiar la mente para pensar qué va a pasar después la comida. Por ejemplo, antes de la comida, ay, tengo hambre, quiero comer XXX, no sé si hay tiempo para quedarme con la plan de comida, yo voy a comer cualquier cosa, ya, 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 y después vas a sentir lleno, ay, no, duele mi estómico, yo siento muy culpable, no es horrible, no. Vamos a cambiar, ok, la mente para ponernos más enfocados en el éxito. Por ejemplo, tengo hambre, pero yo quiero sentir bien después de la comida, yo quiero sentir con mucha energía, yo no quiero estar cansada después, yo no quiero cansar como gorda en el estómago. So, voy a elegir algo saludable, ok, porque yo estoy pensando en qué va a pasar después. So, en este reto de antes y después, no es solo de foto, es también es cómo vamos a pensar de la comida. Yo quiero que vamos a enfocarlo mente y cómo vamos a sentir después la comida, que es fit, feroz y fabulosa. Eso es mi consejo de hoy y sigue con las rutinas. Y si hablas español, tienes que, como si, hace sus comentarios, porque hay otra gente que quieren hablar en español, pero no hay nadie, ok. Y por mí también es igual, porque yo estoy casi nunca hablando en español más, por eso ya tengo poquitos equivocados. Pero ya, estamos familias, eso no importa, también estamos mejor juntos. So, seguimos adelante con este reto. Te amo. Chao.